Qué bonita imagen de la playa de Dichato, que está con esos hexágonos que se instalaron ahí para precisamente permitir el distanciamiento físico de las personas. Usted debe instalarse ahí con su grupo familiar y en otro lugar, en otro hexágono se instala otro grupo familiar. Ahí está la colega Fernanda Vega, a quien vamos a saludar. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Hugo, me imagino que ya están viendo el día tan lindo con el que nos encontramos en la playa de Dichato. Hay que recordar que la comuna de Tomé ya está en fase de preparación, en fase 3, y es por eso que se cree que va a aumentar por supuesto los visitantes a esta zona costera tan reconocida de la región del Bío Bío. Vamos a conversar inmediatamente con la presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de acá, de la playa de Dichato, para que nos cuente cómo se están preparando. Porque ya en la semana han recibido bastantes visitantes, me imagino, Cristal, que para el fin de semana esperan que eso aumente mucho más. Ah, sí, efectivamente. Muy buenas tardes en realidad a todos los televidentes. Bueno, feliz de haber pasado a una fase que estábamos esperando hace mucho tiempo, la fase 3. En realidad para apoyar al rubro, sobre todo, que ha sido más afectado acá en el baneario de Dichato y la comuna de Tomé, lo que es el rubro gastronómico, cabañas y hoteles. Así que, de hecho, ya están todos los locales preparados, sanitizados, cumplen con todas las normas sanitarias. Nosotros como gremio nos ganamos un apoyo de Cercotec donde sanitizamos la mayoría de los locales, sobre todo los que pertenecen a la Cámara de Comercio. Así que, Dichato, lo único que necesitas es que vengan confiados y, por supuesto, no olvidar su mascarilla, que es lo importante. Pero manteniendo las medidas de prevención y quienes puedan salir de su casa, por supuesto. Vamos a mostrar, vamos a seguir mostrando un poco el panorama que se vive acá en la costanera de Dichato, tan bonita que hay que destacar eso también. Está bastante tranquilo hasta este momento, igual es temprano, van a ser recién la una de la tarde. Sin embargo, yo creo que ya más acercado a la tarde aumenta un poco el flujo de personas. Sí, efectivamente. Resulta que, bueno, están los niños en clases presenciales. Por lo tanto, la visita es después de las 3 de la tarde, 2 de la tarde, la gente viene a almorzar, tiene su reserva. Como ustedes pueden apreciar, acaba de llegar una lancha, incluso que viene cargadita con sierra. Así que los pescadores preparándose para poder enchecar lo que es el producto esencial que es de acá de Dichato, que es ya sea la cholga, los pibres, todo para que la gastronomía tenga un rico marical caliente, un pescado frito. Y en este tiempo la abundancia de la sierra, así que qué mejor una sierra con papas cocidas. Nos encontramos en este sector donde tenemos locatarios que están los 365 días del año trabajando con su artesanía. Ahora con el frío, bienvenidos los ponchos. Así que qué mejor que una oferta de ponchos aquí de nuestro vecino. Claro, se puede encontrar de todo, por supuesto, acá en el sector de Dichato, desde gastronomía, artesanía, la ropa que se estaba mostrando también, los ponchos que nos decía Cristal. Pero antes de hacer este contacto, que recordar que estamos en vivo desde la playa de Dichato, usted me decía que ya hay muchos locatarios dedicados al rubro de la gastronomía que tienen sus reservas llenas para el fin de semana. Efectivamente, Restaurante Agustín, Restaurante Queca, ya tiene muchos pedidos para el fin de semana, bastante reserva. Ahora con fase 3, ellos pueden también trabajar en el interior también, con la seguridad sanitaria, cada dos metros una mesa, que es lo que exige sanidad. Todos los locales, en realidad, usted que visite en estos momentos, están preparados con el alcohol gel, toma de temperaturas, el control que corresponde, inscribir la persona que ingresa al restaurante con su nombre, apellido, su root, su número de celular, por cualquier imprevisto. Así que estamos felices por esta fase que pasamos. Ustedes ven, el sector de la playa también está demarcado, porque aunque ustedes no lo crean, estamos en pleno invierno, pero sí viene mucha gente, acabamos de pasar a ver unos nintos por ahí que se andaban bañando, haciendo castillos de arena. Claro, hay gente que, pese a que han bajado las temperaturas, igual le gusta visitar la playa. Y estamos siendo bastante optimistas, por supuesto, porque se avanza esta fase 3, sin embargo, no nos podemos descuidar de la emergencia sanitaria, Cristal. Yo creo que acá, lo primordial, me imagino, es el llamado a la ciudadanía a que, si puede venir, lo haga con todas las medidas de prevención, de precaución necesarias en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Efectivamente. En realidad, nos alegra estar en fase 3, pero es algo que depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está preparado. El municipio hoy día, a primera hora, andaban sanitizando todos los locales, todas las barandas que ustedes ven por la costanera. Así que, en ese sentido, tenemos bastante apoyo de la nueva alcaldesa, la señora Ivonne Rivas, que asumió hace poquitos días con la sanitización a primera hora, que es lo espectacular. Ustedes ven, estos locales fueron sanitizados a las 8 y media de la mañana. Todavía ni siquiera los dueños saben que los sanitizaron, pero están todos sanitizados, igual que el borde costero. Así que, vengan con confianza, traigan su mascarilla. Todos los locales tienen alcohol gel, todos. Así que, toma de temperatura. Así que, estamos todos. Entre todos nos cuidamos y así podemos disfrutar de nuestro hermoso barneario. Entre todos nos cuidamos. Es muy importante ese mensaje. Le agradecemos este contacto con TVU Noticias, Cristal. Es una muy buena noticia, por supuesto, para los locatarios, Hugo, para la gente que se dedica al rubro gastronómico, a la venta de artesanías, a la venta de ropa. En fin, son varias las cosas con las que uno se puede encontrar acá en la comuna de Tomei, específicamente en la localidad de Chato. Están muy contentos, por supuesto, los locatarios de pasar a esta fase 3, porque les va a permitir poder recibir a visitantes el fin de semana. Sin embargo, el mensaje es reiterativo y también por parte de los mismos locatarios de la Asociación de Turismo y Comercio a cuidarse, a venir con las medidas de prevención, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, que si bien los casos acá han bajado y por eso avanzan a la fase 3, a la fase de preparación, es muy importante seguir cuidándose. Sí, la novedad de la fase 3, digamos, es que no hay cuarentena el fin de semana. Y este es el primer fin de semana que la comuna de Tomei, y en particular de Chato, va a tener todo abierto el fin de semana. Por lo tanto, por eso quisimos estar ahí, preveyendo, digamos, que este fin de semana va a ir muchísima gente para Tomei, y en particular para el sector de Dichato. Entonces, si usted va a ir para allá, bueno, adopte la medida de precaución que les han indicado, siempre con su mascarilla, siempre con distanciamiento físico. Las imágenes son preciosas de Dichato, Fernanda. Sí. Disculpa, te voy a interrumpir porque justamente nos encontramos con gente que está paseando acá en la costanera de Dichato y les vamos a preguntar, ¿de dónde vienen ustedes? Dichyán. Sí, Dichyán. ¿Vienen a pasear, aprovechando de que acá la zona pasó a fase 3? Sí. ¿Vienen en familia? Cuéntame un poquito más de su paseo. ¿Hasta cuándo van a estar acá? No, hoy día en la tarde ya los vamos. Ayer disfrutamos un poco de la lluvia, ya que llovió, salimos mojando un ratito, ya volvimos a la normalidad mañana a ver el partido hoy día. Aprovechando este día, ayer nos decía, les tocó lluvia, pero hoy día está bastante bonito el día. Sí, 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 pero ayer igual salimos un ratito mojando los pies, con la lluvia, algo distinto. Nos vemos que anda mucha gente, eso también propicia para ustedes poder pasear con más tranquilidad, me imagino. Sí, mucho mejor, mucho mejor porque con mucha gente después de contagias de COVID y gracias a Dios llevamos un año, dos años sin nada. Bueno, ahí escuchábamos a unas visitantes de Chillán, vinieron entonces hasta Distato para poder disfrutar y hoy día vuelven a su ciudad. Sí, qué envidia. Qué envidia tu reporteo, Fernanda. El lugar está preciosísimo y salir eventualmente, intentar volver a alguna normalidad se agradece, siempre y cuando, siempre y cuando se respeten efectivamente las medidas de precaución que ya hemos señalado. Bueno, me pregunta por el precio de los ponchos, pero pregunta, después tu pregunta y le dice a los colegas de Switch que están preguntando aquí el precio de los ponchos, así que después le trae el datito. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. A ver que Walky, Walky pasa a fase 3 también, se anunció que la comuna de Walky también pasa a fase 3, así que probablemente Walky también va a ser el lugar en donde va a haber mucha gente, entiendo ya, a contar del día lunes. Muchas gracias, Fernanda. Que estén muy bien, Hugo. Buenas tardes. Buenas.